El evento más grande de SM Entertainment una vez más nos sorprende con SM Town Live in Yakarta. Donde vemos la participación de RIIZE, AESPA, NCT y subunidades, Super Junior y Red Velvet. Algunos grupos no estuvieron presentes por sus actividades de promoción en Corea es el caso de Hyo y Shiny. Esto es You News.